Muy bien señoras y señores, ha llegado el momento de conocer lo que nos ha convocado esta noche Pero antes de ello quiero hacer un reconocimiento muy especial De parte de la danza de los guerreros, Ricardo ha fabricado un arco que no tiene igual Lo ha fabricado con mucho amor, con mucho corazón para que sea el centro que llevará nuestra representante de la belleza Matrajín Ricardo viene hasta este momento, va a hacer entrega a nuestro presidente para que él a su vez lo entregue a quien sea Muchas gracias a Ricardo de la danza de los guerreros Ya me lo voy a mencionar así porque realmente el gesto que ha tenido, más bien ha cobijado a todas las danzas y a la cultura matlachina en pabellón de Artaga Muchas gracias Ricardo por ese gran gesto que salta a la luz, la hermandad que existe y el respeto que siempre existirá entre las danzas Muy bien, tengo entre mis manos ya el veredicto de que será inapelable Segunda princesa Segunda princesa Segunda princesa Fuerte el aplauso para ella por favor De manos de Cristian Rico recibe esta gran investidura Fuerte el aplauso para Geret de la danza de San Juan de Espada Fuerte el aplauso La primera princesa La primera princesa Es para Diana Un aplauso para Diana Viene ahora es nombrada primera princesa Emanada desde la danza de los guerriones Fuerte el aplauso para ella ¿Quién será nuestra segunda reina Matlachín? Ese título caerá en la persona de Nieves En la persona de Nieves Haciendo muchos Entre la consolidate el aplauso para ella Cruzado la hosted Gracias a los invited Jessica Ester iedo Coerá en laود� Agora se embestida por nuestra presidenta De situação Que Ester Tipa En las manos de Maestro Arcaide, alto conmemorativo a la belleza, Mato Gachín. Ahora, Vicky Cede, El Penacho. Para que ahora lo corte, Nieves, en la edición 2019. Un aplauso para este gran corte que mantiene la belleza de la mujer Mato Gachín en el pabellón de Arteaga. ¡Hora de todas las alzas! ¡A ver! ¡Todo bien! ¡Gracias por ver si no le va! ¡Gracias! 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 Felicidades, mi matlacines. Señoras y señores. El servicuio de Pabellón de Ardiana. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.